Ayer la vi, ayer la vi desde hace mucho tiempo y... Con sus amigas en la calle de Madrid Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella loca por remo latino Se prende la pista bailando conmigo En la romba se toca, me mira Y yo electrónicamente encendido No me atrevo, oh, oh, a decirle nada Me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra al bar Me acerco a su lado, le juego el pelo, le canto canciones, lo digo Tú quisieras una cita conmigo Te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente tra 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 Llegó su novio ya Si no la va a cuidar Échate pa tra 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 Es inevitable ver Como una pareja se pierde en la rutina Las cosas cotidianas de la vida Por eso que debería regalarle cada día una sonrisa a tu bebé Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ese novio que a ti no me enfrenta Pongo cara de malo y se sienta Si tu chica no quiere conmigo tranquilo Me borro y me voy de la fiesta Pero sé que quiero más Porque ella está pa' mí Tú no sabes nada de nada Tú no tienes un Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, la vi, la vi bailando para mí Ayer la vi, la vi, la vi Ayer la vi bailando para mí Fueron los días más felices para mí Tico era un boricua de Manhattan Cantaba en el subway con su beatbox y su electric guitar Por las noches era DJ Y se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar Que bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Muévelo, muévelo y águalo pa' arriba Súbelo, súbelo con adrenalina Gózalo, gózalo que tu cuerpo brinda Muévelo Machique era una chica de Miami Que siempre soñaba ser modelo y conquistar Nueva York Maquillada todo el día Los tacones le dolían y la coronamos reina del show Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Muévelo Muévelo y águalo pa' arriba Súbelo Súbelo con adrenalina Gózalo Gózalo que tu cuerpo brinda Muévelo 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 Súbelo Muévelo Muévelo Súbelo Hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más a la vida Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Muévelo 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 y águalo pa' arriba Súbelo 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 con adrenalina Gózalo 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 que tu cuerpo brinda Muévelo Nunca te detengas Haz lo que tú sientas Sigue tu destino Fuera del camino Este sábado 17 y el domingo 18 de noviembre de 2012 Nos reunimos para disfrutar el quinto encuentro del libro y la cultura El escritor Juan Sasturay nos hablará sobre el mundo de los libros Juan Jokura nos volverá a emocionar con su voz Nuestros artistas sancarlinos interpretarán obras de teatro, esculturas en hierro y madera Trabajadas en vivo Presentación de libros de escritores locales Libros, muestras, ajedrez, cine Música Espectáculos infantiles Cultura es encuentro En el Centro de Exposición y Ventas Municipalidad de San Carlos Centro Música 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 Música